Gracias por su sintonía. Bueno, nosotros estamos muy contentos porque tenemos aquí en nuestro set a una mujer de esas mujeres que cambian el mundo. En el caso de ella ha sido en la agropecuaria, haciendo, levantando, prendiendo esfuerzos que ayudan a comunidades importantísimas y en este caso es una acción mucho más amplia que el de una comunidad pequeña. Y con el objetivo de dar seguimiento al programa de la octava edición de la agroalimentaria, la Feria Internacional de Alimentos, Tabaco y Bebidas de la República Dominicana, tenemos con nosotros a una mujer que tiene en la agricultura prácticamente toda su vida innovando, ampliando, enseñando, dando de sí todo lo que aprende. Con nosotros está Ivonne García, doña Ivonne, con usted. Muchas gracias por esa presentación. Muy amable tus palabras. Pues estamos promoviendo la Feria Agroalimentaria que se inicia el día 31 en la noche con la presencia del señor presidente de la República. Y tenemos la invitación de más de 35 países que vienen con el interés de comprar los productos dominicanos. Estamos en esta Feria con una exhibición en los stands de los mejores productos que nosotros podemos llevar al mercado internacional. Para ello también nos acompañan expertos que vienen a darnos conferencias sobre las normas actualizadas para poder ingresar a esos mercados nuestros productos. Cada día, pues, como tú puedes ver en el mundo, existen restricciones en el uso de pesticidas, de venenos, porque lo que prima es que la salud de la gente que los consume, pues, esté asegurada. Y se ha usado indiscriminadamente cantidad de productos. Por eso, los productos orgánicos del país han sido tan valorados. Claro. Nosotros hemos tenido... ¿Cómo estamos, doña Ivonne, en ese sentido? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos avanzado en términos de cuáles productos estamos produciendo y qué otros mercados hemos estado llegando últimamente? Estamos llegando a los mercados con nuestros productos orgánicos, como el cacao, el banano, el aguacate. O sea, son de los más apreciados, pero también están los vegetales chinos, los vegetales en general producidos en invernaderos. Yo me acabo de enterar, por ejemplo, que aquí tenemos una amplia producción de tindora, que se exporta a la India en grandes cantidades. La tindora hace tiempo que se viene cultivando y producida por mujeres. Sí, no sabía. Ha sido un cultivo, ¿verdad?, que las mujeres, pues, han desarrollado y que con una pequeña área puede lograr un buen ingreso. Tengo entendido que en Azua hay una buena cantidad y creo que en La Vega hay una buena cantidad de terrenos sembrados. Y eso ha sido incentivado por la Oficina Sectorial de la Mujer, que fue creada durante mi gestión, durante el periodo de Eligio Jaques, y nosotros incentivamos y siguen incentivando ese departamento. En el Ministerio de Agricultura. De Agricultura, la Oficina Sectorial de la Mujer, donde enfoca a las pequeñas comunidades rurales de mujeres a desarrollar proyectos que sean afectables. En este caso, en la feria agroalimentaria, en esta versión 2023, ¿tendríamos como especial atención en productos orgánicos? Claro que sí. Los productos orgánicos tienen un gran interés. El mismo café, el cacao, son de las cosas que los compradores solicitan. ¿A quién va dirigida esta feria? ¿Al público general o...? No, es una feria cerrada para coordinar esos contactos de compradores con productores. Y ProDominicana ha hecho este trabajo a través de Cancillería con todas nuestras embajadas para invitar y traer, dar facilidades para que esos compradores vengan al país. Muy importante que esas conferencias técnicas puede ir cualquier productor inscribiéndose. ¿Dónde? Naturalmente hay que hacer un registro porque son sitios pequeños. ¿Dónde la gente se puede inscribir? A través de ProDominicana o de la Junta Agroempresarial Dominicana. Ok. En la página web de ambos está Cómo Inscribirse. Perfecto. La otra cosa... ¿Los días, las fechas de... La fecha, el 31, en la noche de la inauguración, 1, 2 y 3. El día 3 estará abierto al público para que los que quieren ir a ver nuestros productos puedan, porque también... ¿Dónde será, doña Iván? En el Dominican Fiesta. Ok. Esta es la octava edición y es un esfuerzo gobierno-sector privado en una alianza público-privada donde la Junta Agroempresarial Dominicana, que es que yo represento en este momento, junto a ProDominicana han hecho un esfuerzo con muchos colaboradores, porque hay un comité organizador de la feria donde está el IBI, el CEDAF, el Ministerio de Agricultura, o sea... ¿Cuántos expositores esperamos para esta feria, doña Iván? Esperamos unos 200 expositores, productores dominicanos. Ok. ¿Y visitas de países de compradores, digamos? De 35 países y alrededor también de 200 compradores. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto es como un esfuerzo esperanzador, motivador para que el agricultor dominicano, pues, siga dándonos de comer. Vienen, pues, expertos de la Unión Europea, de Global Gap, que nos enseña a certificar nuestro producto con buenas prácticas agrícolas, donde la Junta Agroempresarial es el country Partner, y nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para que los productores lleven toda la planificación, registro de producción para poder certificarlos. Perfecto. Muchas gracias, doña Iván. La verdad es que están abiertas ahí las inscripciones. Ya nos dijo, doña Iván, pueden entrar por la Junta Agroempresarial Dominicana o pueden entrar por ProDominicana y ahí encontrarán la manera de participar de todas las conferencias que nos trae esta agroalimentaria 2023. Y el domingo próximo, pues, está abierto al público. Así es que hasta aquí El Despertador. Muchísimas gracias, doña Iván. Y nosotros nos vemos mañana a las 8 de la mañana con todas las informaciones que pasen desde ahora y hasta esa hora y se las actualizaremos.